¡Marcha! ¡Mobida, colegas! ¡Marcha! ¡Mobida, colegas! ¡Marcha! ¡Morte! 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 ¡Marcha! ¡Morte! Amor Movida colegas, movida colegas, movida colegas, marcha Amor 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 Movida colegas, marcha Amor 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 ¡Marcha! Movidas, alejas, ¡Marcha! 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 Amor 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 ¡Vol! ¡Vol! ¡Movidas colegas, marcha! ¡Vol! 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 ¡Movidas colegas, marcha! ¡Vol! ¡Marcha! ¡Vol! ¡Movidas colegas, marcha! ¡Vol! ¡Marcha! ¡Vol! ¡Marcha! ¡Vol! ¡Marcha! ¡Vol! 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 ¡Vol!